Borja tiene claro que lo va a dar todo para llevarse el premio. Polémico concursante, con un carácter fuerte, fue repescado y ahora en la semifinal volvió a pisar una eliminatoria. Borja, convencido de que aún no es su momento, prometió que si se quedaba como semifinalista, se cortaba su larga melena de heavy. Dicho y hecho. Y es que se le encoge, parece una esponja. Claro, ahí venga. Parece una esponja. No me desanudo el pelo. Pero ahora ya esto es modernidad absoluta, es Madonna. Tras presentar su vestido sencillo con inspiración en un traje clásico, Borja se quedó y el jurado cortó su larga melena. Así que mono, mira que guapo. Mientras sus compañeros miraban con recelo, promesa que estaba cumpliendo. Dinos por aquí abajo que te parece el nuevo look de Borja y si crees que es justo finalista de Maestros de la Costura. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita, así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!